Te lo dije en un minuto. Te lo dije en un minuto. Te lo dije en un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camélar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. Qué voy a hacer, je ne sais pas. Qué voy a hacer, je ne sais plus. Qué voy a hacer, je suis perdue. Tu es corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A la bin, a la van, a la bin, bong, 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 b Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible